Su cuerpo es una llaga Grita El martillo suena Los clavos traspasan La mano divina Mi salvador 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 Corazón solitario Y te pasé a cuéntame Que te hizo tanto daño Que nada quieres saber Yo soy tu Dios y te amo Y soy tu amigo también Yo soy tu Dios y te amo Y soy tu amigo también Se ha borrado la sonrisa de tus labios Ya no se oyen a la boca sin tu voz Ay la ilusión de tu mirada se ha marchado Tu corazón es tan duro como roca Señora entiéndeme Yo comí tu palabra Fue dulce a mi boca Y amarga a mi empernia Y no entiendo el porqué Señor no entiendo nada Por eso déjame soñar Al cielo he llegado Ya no se ha tocado Déjame soñar Porque ya estoy contigo Ya mis seres queridos Ya quiero abrazar Ay por favor Señor Déjame soñar La vida es injusta Ya el vivir me asusta Ya el vivir me asusta Por favor Señor Déjame soñar Y es un ser Y todo A ver lo tanto Llegó la hora Y es un ser Y todo A ver lo tanto De gola hora Y es un ser Y todo A ver lo tanto De gola hora Y es un ser Y todo A ver lo tanto De gola hora De golaギ duration Dime De gola Dime Gracias.